Grupo Cero Televisión Muy buenas, nos llamas Poesía, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos para cerrar la temporada. ¿Cómo suena eso de cerrar? Cerrar y luego abrir, ¿no? Claro, claro, claro. Porque vamos a abrir el chiringuito de verano. Chiringuito de verano. Lo que abrí del chiringuito. Bueno, pero cerramos la temporada con un nuevo poeta. No es que venimos así a decir adiós. No, no, venimos a hacer el programa. Claro, claro. Vamos a ver cuál es. Hoy vamos a ver, hoy traemos a Vladimir Vladimirovich Nabokov. En algunos sitios viene con acento Vladimir Nabokov, pero luego en la mayoría de los sitios es Vladimir Nabokov, que es como a mí me suena más haberlo escuchado. Nace en San Betes... ¿Eh? En El Olita. En El Olita, sí. Tiene novelas, cuentos, tiene estudios, digo, ensayos y poemas. Yo traje los poemas. Luego envío a la revista una página que encontré que viene en cuentos suyos. Hay un libro también traducido de cuentos, aparte de algunas de las novelas. Bueno, nace en San Betesburgo, Rusia, el 22 de abril de 1899. Conocido como Vladimir Nabokov, fue un escritor, traductor, entomólogo y dentro de la entomología, lepidopterólogo, dedicado a las mariposas sobre todo, y profesor ruso, nacionalizado estadounidense y suizo. Es considerado uno de los grandes autores en lengua inglesa del siglo XX. Gracias a obras tan conocidas como Lolita, Hada o el ardor, Pálido fuego o Una belleza rusa. Era el mayor de los hijos de Vladimir Dimitr Dytrievich Nabokov y Yelena Ivanova Rukavisinkova. Una familia rica y aristotra... No se pega muy bien el ruso a vos. No, no me sale muy bien. Hay que leerlo muy despacito. Y eso que está en castellano, porque en ruso están todas las letradas, que no se entiende nada. Pero es interesante ir viendo qué significa cada letra y cómo se conjuga. Bueno, ¿cómo es? Bueno, era una familia rica y aristocrática de San Petersburgo. La familia hablaba en ruso, inglés y francés, por lo que Nabokov fue trilingüe desde muy temprana edad. Incluso por la labor de sus maestros, aprendió a leer y a escribir en inglés antes que en ruso. En 1919 su familia se exilió a Inglaterra, donde ingresó Nabokov en la Universidad de Cambridge. En el año 1922 se asentaron en Berlín. En la ciudad alemana, Nabokov trabajó como traductor y comenzó a escribir con el seudónimo de Vladimir Sirin para el periódico Rull, del que había sido editor su padre, que fue asesinado ese mismo año en un intento de atentado para acabar con la vida del político Miliukov. Él pertenecía en el mismo partido y Miliukov era como el jefe, ¿no? Y este se puso delante cuando lo dispararon y murió el padre, en vez de a quien iba dirigida la bala, ¿no? En el año 1925, Nabokov se casó con Vera Evsevna Slonin, de la que jamás se separó y con la que tuvo un hijo al que llamaron Dimitri. Vladimir Nabokov escribió el poema Encuentro, que lo vamos a leer, horas después de conocer a la que sería su esposa y editora durante más de 50 años. ¿Y editora? Editora también, sí. Editora también. Sí, sí. Parece que jugó un papel importante en su vida. En mayo de 1900, digo, porque también le ayudaba, ¿no? Pasaba las cosas a máquina y digo que estuvo, hacía secretaria, estuvo trabajando con él. En mayo de 1925 tuvo lugar un baile de disfraces para inmigrantes donde un par de jóvenes rusos se conocieron. Intercambiaron algunas impresiones sobre Berlín y probablemente sobre la máscara de Arlequín que ella usaba para despedirse cordialmente al final de la velada. Ninguna sorpresa hasta ahora. Sin embargo, este se trató de uno de los encuentros más determinantes en la vida de Vladimir Nabokov y Vera Slonin, de 24 y 21 años respectivamente. El joven Vladimir pasaba por un mal momento luego de la muerte de su padre y su primera gran ruptura amorosa. Tal vez sea esta la negrura que se disipa en el poema cuando aparece la misteriosa chica del antifaz. Ella repitió de memoria un poema de Nabokov publicado unos meses antes en un diario liberal ruso, ante lo cual quedó hechizado. El encuentro entre los futuros señor y señora Nabokov terminaría en boda dos meses después de conocerse y permanecerían juntos durante medio siglo hasta que la muerte los separó. Se dice que Vera metió las manos al fuego literalmente cuando una soleada tarde de primavera Vladimir echó a las brasas el manuscrito de Lolita. Y esta seguramente no fue la única vez que le salvó la vida. Claro, importante en su vida. Sí, total. ¿Por qué lo tiró? No sé, le dio de parecer que no le va a leer nadie, que era muy fuerte, yo qué sé. Provocar a la mujer, provocar a la mujer. Sí, para ver si era una prueba de amor. Puso la mano en el fuego. Sí, puso la mano en el fuego. Total. Su primera novela aparecía en el año 1926, Mashenka, título continuado por Rey, dama criado en 1928, La defensa de Lucín en 1930 o Habitación oscura en 1933. Libros que le convirtieron en uno de los principales narradores de su época. En 1940 llegó a los Estados Unidos desde Francia huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Su hermano fue muerto por los nazis por ser homosexual. En Estados Unidos impartió clases en Stanford durante el verano de 1941 y en Wagesley de 1941 al 48. A partir de 1948 hasta 1959 dio clases en Cornell. Entre los ensayos que escribió en esa época destaca uno sobre el escritor ruso Nikolai Gogol, que fue publicado en el año 1944. Adquirió la nacionalidad estadounidense en 1945. En su estancia americana, que se prolongó hasta el año 59, escribió alguno de sus libros más famosos, como La verdadera vida de Sebastian Knight o Lolita. La primera obra en 1941 y Lolita en 1955, que es su obra más conocida. Dice, siempre fue polémica desde que se publicó. En Estados Unidos los moralistas no la querían, le rechazaron y tuvo problemas con los moralistas de allá, pero al final se la publicaron y fue éxito de ventas. Dice, el gran éxito de Lolita, polémica novela que ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, permitió a Nabokov dedicarse por completo a la literatura, retirándose a la localidad suiza de Montreux. Aunque siguió ofreciendo clases magistrales y conferencias sobre literatura en las que defendía su idea esteticista del arte. La estatura de Nabokov como crítico literario se basa principalmente en su traducción al inglés y comentario en cuatro volúmenes del Eugenio Oneguín de Alessandr Puskin. El comentario termina con un apéndice titulado Notice of Crosody, que es altamente valorado. Perdón, ¿podés repetir eso que fue? ¿Una traducción de Oneguín? Sí, Alexandre Puskin tiene una obra que se titula Eugenio Oneguín, que parece que está escrita en forma de poema y es súper largo. Entonces, él la tradujo, pero la tradujo en prosa, en prosa y además no rimada. Y entonces dice que fue un tema de una agria polémica con Edmund Wilson y otros críticos al haber trasladado lo que era una novela en verso en una prosa no rimada. ¿Y la tradujo al inglés? La tradujo al inglés, sí. Digo que también es considerado, digo que debía ser una buena traducción, porque si no, no hubiese tenido, no estaría. Tanta crítica malsana. Tanta crítica malsana, claro. Digo, además por las formas, ¿no? Porque ni siquiera veían que... Es interesante, como digo, ya veremos también al principio de los poemas, hay un escrito de lo que pensaba sobre la traducción y cómo traducía a él, ¿no? Y es interesante ahí, los poemas los tomé de un libro y también de internet, hay seis poemas, siete, traducidos por Javier Marías y me gustó mucho la traducción de Javier Marías. Hay una diferencia, ¿no? Con las otras traducciones, sí, como si hubiese pillado la cosa poética, ¿no? Y, bueno, digo que también él explica cómo ha traducido, ¿no? Teniendo en cuenta cómo traducía Nabucopsus, lo que pensaba de las traducciones. Bueno, entonces, si os parece, damos una vuelta, hacemos la primera ronda de poemas, que empieza Clemence, ahí con el texto este sobre las traducciones. Traducir a Novokov supone traducir a un admirable traductor que, además, opinó y pontificó de manera constante, irónica y tajante sobre el arte de traducir. Dice, Al verter Eugenio Oneguín del ruso de Pushkin a mi inglés, he sacrificado todo elemento formal, incluyendo el ritmo yámbico, cuando su conservación impería la fidelidad, en favor de un significado pleno y cabal. He sacrificado a mi ideal de literalidad, cuanto el melindroso imitador aprecia por encima de la verdad, la elegancia, la eufonía, la claridad, el buen gusto, el uso moderno e incluso la gramática. O bien, hablando de la traducción de sus propios poemas rusos al inglés, Nabokov dice, Tan solo he aceptado un pequeño compromiso. Cuando ha resultado posible, he dado la bienvenida a la rima o a su sombra, pero no le he torcido la cola ni a un verso en pro de la consonancia, y el método original no ha sido conservado ni ello exigía reajustes de sentido. ¿Qué se puede hacer al traducir a Nabokov si no traducirlo como a él le gustaba traducir, es más, como él se traducía a sí mismo? Rigurosa fidelidad. Ahora bien, para ser enteramente fiel a Nabokov y a su espíritu, hay que tener bien presente que él jamás era del todo sincero. Sus traducciones pueden ser muy fieles porque de vez en cuando comete una infidelidad y, por supuesto, poseen elegancia, eufonía, claridad, buen gusto. Si el lector, avesado o observador, encuentra en la versión española de los próximos seis poemas ciertas licencias, no más de cuatro, no lo tome a mal y piense que quizás Nabokov sonría y aparte el rostro. Si a las almas de los muertos hace tiempo les es a veces dado regresar. Javier Marías Muy bien Habitación de hotel No cama del todo, no del todo banco Papel pintado, un amarillo torbo Un par de sillas, un espejo bizqueante Entramos mi sombra y yo Con vibrante sonido abrimos la ventana Se desliza hasta el suelo el reflejo de la luz Es la noche sin aliento Lejanos perros con variados ladridos fracturan el silencio Inmóvil Me quedo junto a la ventana Y en la negra vasija del firmamento Como gota dorada de miel Refulge la pulposa luna Qué lindo Sebastopol 1919, ¿no? Traducción de Javier Marías Javier Marías traduce Al atardecer Junto al mismo banco Al atardecer Como en los días de la juventud Sabéis cómo al atardecer Con un ave rojo Y una nube de vivos colores En el banco del asiento medio podrido En lo alto del río encarnado Como entonces En aquellos días lejanos Sonríe y aparta el rostro Si las almas de los muertos Hace tiempo Les es a veces dado regresar Fue escrito en Berlín 1935 La traducción es de Javier Marías En el paraíso Más allá de la distante muerte Alma mía Veo tu imagen así Un naturalista provincial Excéntrico Perdido en el paraíso Ahí En un claro dormita Un ángel salvaje Criatura más o menos pavonada Tantéalo curiosamente Con tu paraguas verde Especulando cómo En primer lugar Escribirás un ensayo Sobre él Después Pero no hay revistas eruditas Y en el paraíso Lectores no hay Y ahí estás tú Sin creerte aún Tu calidad de aflicción Sobre ese sonoliento Animal azul ¿A quién recontarás? ¿A quién? ¿Dónde está el mundo Y las rosas clasificadas? ¿El museo Y las aves disecadas? Y tú Miras y miras A través de tus lágrimas Esas alas Innombrables Berlín Berlín 1927 Traducción de Javier Mario Atardecer sobre un solar vacío En memoria De VTN Inspiración Cielo rosado Casa negra Con tan solo una ventana Llameante O ese cielo Por la ventana Llameante Embebido Desperdicios De solitarias afueras Pequeño tallo Enmarañado Y lacrimal Calavera De felicidad Esbelta Larga Como el cráneo De un borzoy ¿Qué me pasa? Perdido de mí mismo Derritiéndome En el aire Y el ocaso Farfullando Y desmayado Casi sobre la basura Al atardecer Nunca tuve ganas De llorar Aquí está Es lo más hondo de mí El deseo De expulsar Lo intacto Velado Levemente De humedad Tan trémulo Jamás Había sido En mí Tan poderoso Sal Mi precioso ser Agárrate con fuerza A un tallo A la ventana A un celestial O a la primera Lámpara Encendida Quizá El mundo Este vacío Y es brutal Nada sé Excepto Que vale la pena Nacer Por el ser De este Tu aliento Fue Una vez Más Simple y fácil Dos rimas Y el cuaderno Abría Que nebulosamente Te tuve que conocer En mi juventud Presuntuosa Apoyando los codos En la barandilla Del verso Que se deslizaba Como un puente Me figuré Enseguida Que mi alma Se había empezado A mover Empezado A deslizar Y que se dejaría Llevar Hasta las estrellas Mismas Más Al transcribirlas A la copia En limpio Privadas de magia Al instante Cuán inútilmente Unas tras otras Se escondían Las tradas Las plomizas Palabras Mi joven Soledad En la noche Entre inmóviles Ramas El asombro De la noche Sobre el río Que de lleno La refleja Y el florecer De lilas El pálido amor De mis números Primeros Inexpertos Con esa luz Fabulosa De la luna En lo alto Y las sendas Del parque En medio luto Y agrandada Por el recuerdo Ahora Mucho más sólida Y hermosa Hoy La vieja casa Y la llama inmortal De la lámpara De queroseno En la ventana Y en el sueño Los aledaños De la dicha Una brisa lejana Un aéreo mensajero Penetrando Densos bosques Con el ruido En aumento Inclinado Una rama Al fin Cuanto parecía Haberse llevado El tiempo Te detiene Sin embargo Y de nuevo Brilla Al través Pues su párpado No estaba Señado Y uno Ya no puede Apartarlo De ti Parpadeando Mira Un ojo Llameante A través De las negras Chimeneas Como dedos De una fábrica Hacia las flores Enmarañadas Y una lata Boyada Por el solar Vacío En el polvo Oscurecedor Vislumbro Un podenco Esbelto De blanquísimo Pelo Me imagino Que perdido Pero en la distancia Suena insistente Y cariñoso Un silbido Y en el crepúsculo Viene hacia mí Un hombre Llama Reconozco Tus enérgicas Zancadas No has cambiado Mucho Desde que te vi Morir Traducción De Javier Marías Perlín 1932 VDN Es sin duda El padre Del autor Vladimir Dimitres Nabokov Asesinado Por ultraderechistas En 1922 Y antes Se ha nombrado La palabra El borzoy Que es el Perro Lobo ruso Un descubrimiento La hallé En una tierra Legendaria Todas rocas Y espliego Y dispersa Hierba Donde estaba Posada Sobre arena Empapada Vecina Al torrente De un desfiladero Los rasgos Que combina La señalan Como nueva Ante la ciencia Forma Y tono Y el tinte Tan singular Con sanguíneo De la luz De la luna Que atempera A su azul La parte Inferior Deslustrada La franja Taraceada Han aislado Mis agujas Su sexo Esculpido Los tejidos Corroídos No pudieron Ya ocultar Esa mota Inapreciable Que ahora Riza la lágrima Convexa Y límpida Sobre un Portaobjetos Iluminado Se gira Un tornillo Lentamente Y saliendo De la bruma Dos ambarados Garfios Se inclinan Simétricamente O escamas Cual raquetas De amatista Atraviesan El círculo Encantado Del microscopio Yo la hallé Y yo le di Nombre Al ser versado En el latín Taxonómico Me convertí De ese modo En padrino De un insecto Y su primer Definidor Otra fama Ya no quiero Desplegada En su alfiler Dormida Profundamente A salvo De los parientes Y la corrosión Reptantes En la aislada Fortaleza Donde conservamos Los prototipos De especies Ella Trascenderá A su polvo Oscuros Cuadros Tronos Las piedras Que los peregrinos Besan Poemas Que en morir Tardan mil años Tan solo Remedan La inmortalidad De esta roja Etiqueta Sobre una Tenue Mariposa 1943 143 Traducción De Javier Marías Traduciendo A Eugenio Oneguín ¿Qué es la traducción? Sobre una bandeja La airada Y pálida Cabeza De un poeta El parloteo De un loro El chillido De un mono De los muertos La profanación Los parásitos Con quienes Fuiste Tan severo Quedarán Perdonados Si yo Obtengo Tu perdón Oh Pushkin Para mi estratagema Yo descendí Por tu tallo Secreto Y alcancé La raíz Y me alimenté Y me alimenté De ella Después En una lengua Recién aprendida Otro tallo Dejé crecer Y he convertido Tu estrofa En soneto Configurada En mi honrada Y caminera Prosa Toda espina Pero Prima De tu rosa Las palabras Reflejadas Solo pueden Tiritar Como alargadas Luces Que se contorsionan En el espejo Negro De un río Entre la ciudad Y la bruma Esquivo Pushkin Perseverante Yo recojo Todavía El pendiente De Tatiana Con tu hastiado Libertino Continúo Aún viajando Los errores De otro encuentro Analizo Aliteraciones Que engalanan Tus fiestas Y hechizan La gran estrofa Cuarta De tu octavo canto Mi tarea Es esta Entre mezcladas La paciencia De un poeta Y la pasión De un escoliasta Los crementos De paloma Por encima De tu estatua 1955 Y también Traducción De Javier Marías Bueno Continuamos Un poquito más Vladimir Nabokov Publicó Print En 1957 Pálido fuego En 1962 Y Hada O el ardor En 1969 Libros En los que Sobresalen Sus características Como literato Perfección formal Retratos sociales Llenos de humor Irónico Y rica descripción Psicológica De sus caracteres Fue un cultivador De la autotraducción Tradujo Muchas de sus obras Primerizas Al inglés A veces En colaboración Con su hijo Dimitri Su formación Trilingüe Tuvo una Profunda Influencia Sobre su arte El mismo Describía Metafóricamente La transición De una lengua A otra Como el lento Viaje nocturno De un pueblo A otro Con tan solo Una vela Para iluminarse Fue famoso Por sus argumentos Complejos Sus inteligentes Juegos de palabras Y su uso De la literación Las conferencias Sobre literatura De Nabokov Revelan Sus controvertidas Ideas Sobre el arte Creía firmemente Que las novelas No deberían Buscar lo didáctico Y que los lectores Deberían buscar No solo Empatizar Con los personajes Sino Una apreciación Estética A través De la atención A los detalles De estilo Y estructura Destacaba Las ideas Habituales Sobre la novela Al hablar Sobre el Ulises De James Joyce Por ejemplo Insistía A sus alumnos En que Tuviesen a mano Un mapa De Dublín Para seguir Las peripecias De los personajes Antes Que hablarles Sobre la compleja Historia irlandesa Que muchos críticos Creen ver Como esencial Para comprender La novela Además de novelas Escribió cuentos Y poemas Y fue conocido Por sus significativas Contribuciones Al estudio De los Lepidópteros Y por su creación De problemas De ajedrez Su carrera Como entomólogo También fue Muy destacada Acumuló Durante toda su vida Una gran colección De insectos En la década De 1940 Estuvo a cargo De la colección De mariposas De la Universidad De Harvard El género Nabokovia Fue nombrado En su honor Así como El de otras mariposas Especialmente Las de los géneros Madeleinea Y Pseudolucía Nabokov Era un liberal clásico En la tradición De su padre Un estadista liberal Que sirvió En el gobierno Provisional Tras la revolución De febrero De 1917 Como miembro Del partido Democrático Constitucional En Habla memoria Nabokov Relata con orgullo Las campañas De su padre Contra el despotismo Y su firme Oposición A la pena capital A lo largo De su vida Nabokov Mantendría Su compromiso Con la filosofía Política Liberal Clásica De su padre Y se opuso Por igual A la autocracia Zarista Al comunismo Y al Fascismo El padre De Nabokov Vladimir Dmitry Nabokov Fue el más abierto Defensor De los derechos De los judíos En el imperio ruso Continuando Una tradición Familiar Que había sido Liderada Por su propio Padre Dmitry Nabokov Quien como Ministro de justicia Bajo el zar Alejandro II Había bloqueado Con éxito La aprobación De medidas Antisemitas Por parte Del ministro Del interior En esa tensión Familiar Continuaría En Vladimir Nabokov Que denunció Ferozmente El antisemitismo En sus escritos Y en la década De 1930 Nabokov Pudo escapar De la Anemania De Hitler Solo con la ayuda De migrantes Judíos Rusos Que aún Tenían Recuerdos Agradecidos De la defensa De los judíos Por parte De su familia En la época Zarista Cuando en 1969 Le preguntaron Si le gustaría Volver a visitar La tierra De la que había Huido En 1918 Ahora La Unión Soviética Respondió No hay nada Que ver Las nuevas casas De vecindad Y las viejas Iglesias No me interesan Los hoteles Son terribles Detesto El teatro Soviético Cualquier Palacio De Italia Es superior A las repintadas Moradas De los zares Las cabañas De las aldeas Del interior Prohibido Son tan lamentablemente Pobres Como siempre Y el desdichado Campesino Azota Su miserable Caballo De tiro Con el mismo Miserable Entusiasmo En cuanto A mi especial Paisaje Septentrional Y a los rincones De mi infancia No quisiera Contaminar Las imágenes Que conservo En mi mente En la década De 1940 Como emigrado En Estados Unidos Nabokov Subrayaría La conexión Entre la democracia Liberal Estadounidense E inglesa Y las aspiraciones Del efímero Gobierno Provisional El ruso En 1942 Declaró La democracia Es la humanidad En su máxima expresión Digo Luego no sabía En lo que se convertiría Pero Es la condición Natural De todo hombre Desde que la mente Humana Adquirió conciencia No solo del mundo Sino de sí misma Durante la década De 1960 Tanto en cartas Como en entrevistas Revela Un profundo desprecio Por los movimientos De la nueva izquierda Describiendo a los manifestantes Como conformistas Y sufianes Bobalicones En una entrevista De 1967 Nabokov Declaró Que se negaba A relacionarse Con partidarios Del bolcheviquismo Y de la autocracia Azarista Pero que tenía amigos Entre los intelectuales Monárquicos Constitucionales Así como entre Los intelectuales Social Revolucionarios El racismo Contra los afroamericanos Horrorizaba Nabokov Que utilizó El origen Multiracial De Alexander Puskin Como argumento Contra la segregación Si os parece Hacemos Una segunda ronda De poemas Y luego Seguimos Encuentro Hay un epígrafe De Alexander Bloch Que dice Encantado Por esta extraña Proximidad Encuentro Es el poema Que escribió Ahí después del encuentro Con la que sería Su esposa Tristeza Misterio Y placer Como si De las temblorosas Tinieblas De una lenta Mascarada En el borroso Puentecillo Aparecieras tú La noche Se extendía Y flotaban Y flotaban Calladamente En su corriente Aterciopelada El negro perfil De una máscara Lubona Y tus dientes Tiernos Bajo los castaños A lo largo Del canal Pasaste Haciendo señas De soslayo ¿Qué reconoció Mi alma En ti Que tanto Me conmoviste? ¿Acaso En tu momentánea Ternura En el instantáneo Movimiento De tu hombro Reviví La difusa Imagen De otros Encuentros Irrepetibles? ¿Es posible Que una romántica Compasión Te hiciera Comprender Qué flecha Estremecida Traspasó Mis versos? Yo no sé Nada Extrañamente Los versos Palpitan Y ellos La flecha ¿Eras tú Quizás Esa persona Anónima Sincera Y esperada? Pero un resto De tristeza Enturbió Nuestra hora Estrellada La doble Línea De tus ojos Se volvió Noche Tus ojos Sin brío ¿Para cuándo? ¿Para qué siglo? Lejos Yo vago Sin rumbo Prestando Atención Al movimiento De las estrellas Sobre nuestro Encuentro Pero ¿Y si tú Fueras mi destino? Tristeza Misterio Y placer Como una remota Oración El alma Todavía Necesita Errar Pero ¿Y si tú Fueras mi destino? Del libro Poemas Desde el exilio Traducción De Macarena Carvajal A casa A la hacienda Queridos El cochero Con la rienda Se espantará Los tábanos Y vayan Con Dios La alondra Se hunde En el intenso cielo Y el mundo Espléndido Fresco Y luminoso Ha sido lavado Por el reciente Aguacero ¡Qué felicidad! ¡Qué fragancia! ¡Qué presagiar! Todo está claro Muy claro Descubro todos Los secretos De la felicidad Aquí están El brillo El iliáceo Del húmedo camino A un lado Ya un arbusto De alisio Ya un sauce La mancha Reluciente De una hacienda Lejana Bosquecillos Trigales Y entre las espigas Las aldizas Verdes colinas Un meandro indolente Del limoso río Tan conocido ¡Más rápido, queridos! Retumba el puente Bajo los cascos ¡Más rápido! Y el corazón Se desboca El corazón Desea volar Y adelantar A los caballos ¡Oh, los rumores Llenos de leyenda! Mis árboles Mi viento Y las lágrimas Maravillosas Y una palabra Extraordinaria ¡A casa! Este libro Poemas del exilio Traducción De Macarena Carvajal Finis No hay que llorar ¿Ves? Así Una estrella Allí Sobre el follaje A la derecha ¡Ah! No llores Te lo ruego ¿Por dónde iba? Sí Por esa estrella Sobre la oscuridad Del jardín En ella viven Quizás Pero ¿qué te pasa Otra vez? Mírame Yo estoy muy tranquilo Absolutamente Escucha lo siguiente Era un día caluroso Nosotros Nosotros íbamos a las colinas Donde las flores rojas Pero no ¿De qué estaba yo hablando? Hay una palabra Amor Un verbo perdido Amar Estas flores me han estorbado Tú debes perdonarme Pero bueno Otra vez lloras No son necesarias No son necesarias las lágrimas Un murmullo Una sonrisa De una mirada Un murmullo Una sonrisa En lo más profundo del alma A veces Se inflama una luz temblorosa Y surge una enorme estrella Y vivir no vergüenza ni atormenta Se aprende el valor de cada instante Y solo una palabra bastaría Para explicar todo el universo Del libro Poemas desde el exilio Traducción de Macarena Carvazal Patria Nuestra inmortal felicidad Es llamada Rusia por los siglos De todos los lugares que hemos visto Jamás conocimos tierra más hermosa Pero donde quiera que nos llevara el camino Soñábamos con la tierra rusa Destierro ¿Dónde está tu aguijón? Exilio ¿Dónde está tu fuerza? Conocemos tales oraciones Que aligeran el corazón en las noches Y las orgullosas musas de Rusia Invisibles Se hallan entre nosotros Gracias por el insondable ruido De tus bosques en las llanuras de mi patria Gracias por los pensamientos que sugieren Y por cada canción sobre ellos Nuestra casa Accidentalmente en el extranjero Donde el sueño del desterrado Es pacífico Está siempre rodeada De Rusia como del viento Del mar Y de los misterios Del libro Poemas desde el exilio Traducción de Macarena Carvazal Fusilamiento 1 Algunas noches Cuando me quedo dormido Mi cama se desliza hacia Rusia Y entonces Me llevan hasta el barranco Me llevan hasta el barranco A fusilarme Me despierto Y en la oscuridad Desde la silla donde reposan Las cerillas y el reloj Una esfera fluorescente Como un cañón fijo Me mira a los ojos Me cubro con las manos El pecho y el cuello Ahora, ahora disparan sobre mí No me atrevo a apartar la mirada De la pálida esfera de fuego Se paraliza el tic-tac del reloj De mi aturdida conciencia Pero nuevamente Vuelvo a sentir el amparo Del afortunado exilio Sin embargo, corazón ¿Cómo hubieras deseado Que todo hubiera ocurrido de verdad? Rusia Estrellas Noche de fusilamiento Y el barranco Lleno de flores de aliso Del libro Poemas desde el exilio Traducción de Macarena Carvajal Fusilamiento 2 Sin afeitar Riendose Pálido Con su chaqueta todavía limpia Sin corbata Con un pequeño gemelo de cobre en la nuez Él espera Y todo lo que ve en el mundo Es solo una tapia elevada Una lata en la hierba Y cuatro bocas de fusil Mirándole Cara a cara Así Esperaba él Riendo y pestañeando Muchas veces En los días de su nomástica A que se encendieran las bengalas Deslumbrando su cara Sin ojos Su cara blanca sin ojos Se acabó El chispazo doloroso del hierro Inexorable oscuridad Pero un ángel enloquecido Aullando Da vueltas sobre el precipicio Qué barba Del libro Poemas desde el exilio Traducción de Macarena Carvajal Sí Continuamos Sí Vera La esposa de Nabokov Fue su mayor apoyo Y le ayudó durante toda su vida Pero Nabokov admitió tener prejuicios Contra las escritoras Escribió a Edmund Wilson Que le había hecho sugerencias Para sus conferencias No me gusta Jane Austen Y de hecho Tengo prejuicios contra todas las escritoras Están en otra clase Pero tras releer Mansfield Park De Austen Cambió de opinión Y la enseñó En su curso de literatura También alabó la obra De Mary McCarthy Y describió a Marina Tsubetaeva Como una poeta de genio En Habla memoria Nabokov es autor De traducciones Poesías Estudios literarios Y ensayos científicos Así como una extensa Obra narrativa El caso de Nabokov Es sorprendente Y singular Ya que Al haber escrito Y publicado en ruso Pero fuera de Rusia La totalidad De su obra Hasta entonces A los 40 años Era un desconocido Absoluto Para todos los públicos Con excepción De las colonias De compatriotas Del exilio Como el inglés Era su segunda lengua Desde la infancia Y en ella Había cursado Sus estudios No le costó Escribir Directamente En ella La verdadera vida De Sebastian Knight En 1941 Asombrosa novela Que marcó Su debut En Occidente Y cuya Buena acogida Lo empujó A traducir Personalmente El resto De su producción Anterior En la que Sobresalían Diversos títulos Significativos Y luego Universalmente Difundidos Masenka Del 1926 Rey Dama Ballet 1928 La defensa 1929 El ojo 1930 Risa en la oscuridad 1932 Gloria 1933 Y sobre todo Invitado A una decapitación De 1935 Cuya versión inglesa Alertó a la crítica Sobre la existencia De uno de los Más grandes Narradores Contemporáneos Aunque adoptó Definitivamente El inglés Ay Perdón Ay Perdón Perdón Aunque adoptó Definitivamente El inglés Para sus Nuevas creaciones Como Barrera Siniestra Del 48 O Prín Del 1957 Ya localizadas En el país Y con tema Norteamericano El salto A la fama Y a las listas De libros Más vendidos No llegaría Hasta Para el autor Hasta Lolita En 1955 Novela En que relató La relación Entre un hombre Maduro Y un adolescente Especialmente Precoz Ciertamente Lolita Es la más célebre De sus obras Y también Sin demasiada Justificación La más escandalosa Por los malentendidos Que suscitó Su temática Años después La magistral Adaptación Cinematográfica De Stanley Kubrick En 1962 Contribuiría A incrementar La popularidad Del escritor La altísima calidad De la obra Corrió pareja Con el éxito De ventas Y permitió A Nabokov Renunciar A su carrera Docente Retirarse A orillas De un lago En Suiza Y cultivar Exclusivamente La literatura Lo que se tradujo En obras Tan notables Como Pálido fuego En 1962 Cosas Transparentes Del 72 Mira a los arlequines Del 75 Y por encima De todas ellas Hada O el ardor Del 69 No sólo Culminación magistral De la narrativa Del autor Sino una De las mayores Novelas Del siglo XX Nabokov Dejó a sí mismo Heterodoxas Y memorables Muestras De su talento En varios géneros Distintos De la novela Como Una belleza rusa Y otras diversas Colecciones De relatos Existe una reciente Edición española De sus cuentos Completos Así como La autobiografía Habla memoria De 1967 Importantes Trabajos críticos Entre los que Sobresalen De los que sobresalen Sus estudios Sobre Nicolai Gogol Y Alessander Puskin Y el polémico Resumen De entrevistas Opiniones contundentes Póstumamente Apareció Lecturas De Don Quijote En 1983 En 1983 En 1983 Ensayo Sobre la máxima creación De Miguel de Cervantes El ajedrez Despertó en él Un gran interés Fue un gran aficionado Y un reputado Problemista Modalidad En la que compuso Decenas de estudios Con los que ganó Varios concursos Su novela El jugador Llevada al cine En la película Titulada La defensa Luzi Está ambientada En el mundo Del ajedrez Vladimir Nabokov Falleció En Montreux Suiza El 2 de julio De 1977 Tras sufrir Una neumonía Tenía 78 años De edad Fue incinerado En abril De 2008 Dimitri Nabokov Hijo Y albacea Literario Del escritor Comunicó a la prensa Su decisión De publicar Una novela Inconclusa De su padre El manuscrito Titulado The Original Of Lausa Laura Consta de 138 fichas El equivalente A unas 30 páginas Manuscritas A su muerte Nabokov Había dejado Instrucciones Para que el manuscrito Fuera destruido Su viuda Vera Nabokov Sin embargo Optó Por conservarlo Bueno Y luego hay una lista Otra vez De los libros Que eso ya Para la revista Y el enlace A los cuentos También para la revista Y hasta aquí Si les parece Leemos la tercera ronda 26 Cuando yo Por la escalera De diamantes Suba de la vida Al umbral El paraíso En los hombros Ligeramente Atado A un bastón Llevaré Un atillo Remendado Reconoceré Las llaves El cinturón De piel La calva Cobrisa De San Pedro En la puerta Él se dará cuenta De que llevo Algo conmigo Y me detendrá Y no querrá Abrirme Apostol Le diré Déjame entrar Delante de él Desataré Mi atillo Dos o tres Puestas de sol Un nombre De mujer Y un oscuro Puñado De mi tierra Natal Él Severamente Levantará Una ceja Canosa Pero en la palma De su mano Cada pliegue Huele todavía Al rocío De Getsemani A las escamas De los peces Del Jordán Y por eso Sin miedo Sin tristeza Yo iré Sabiendo Que sonreirá Y me abrirá La puerta Tintineando Sus llaves Y entraré Al paraíso Con mi atillo Que llevaba De la tilia Dos o tres Puestas de sol Un nombre De mujer Y un oscuro Puñado De mi tierra Natal Ventana La casa vecina Se hunde En las lilas De la noche Y ella misma Se convierte En oscuridad En algún balcón Olvidaron un sillón Y no cerraron Los postigos De repente Como si fuera Un ojo Que se abre La luz Se enciende En una de las ventanas Y una mujer Se acerca Al aparador Pero éste Ya sabe Lo que la dueña Necesita Los habitantes De cristal Están contentos Con ella Que ahora Coge a uno Silenciosa Resplandeciente Con su traje Amarillo Extiende la mano Y suena Imperceptible El ruido Del interruptor Tric Trac Entre las sombras Del inclinado parquet Se aleja La silueta Como un camino De luz La puerta Se cierra Y La oscuridad Pero ¿Qué me ha emocionado Tan profundamente? ¿De dónde viene Esta alegría De vivir? ¿Y con qué experiencias Encantadoras Y nuevas Me he enriquecido? Del libro Poemas del exilio Traducción De Macarena Carvajal Bueno Otra 145 Me parece O 150 45 45 Solo 45 45 44 44 Perdón Para hacer un viaje Nocturno No necesito Ni barcos Ni trenes La luna Se encuentra Sobre el lamero Del jardín La ventana Abierta Estoy preparado Con acostumbrado Silencio Como en la noche Un gato Entre los cestos Salta Hasta la orilla Rusa Del río Fronterizo Mis sombras Sin pasaporte Ligera Y vulnerable Clandestinamente Me extiendo En cada pared Y a la luz De la luna Al sueño Que pasa De largo En vano Apunta Un sentinela Ploto Sobre los prados Bailo En el bosque Pero ¿Quién puede Comprender Que haya En todo Este enorme País Un solo Ser vivo Un único Ciudadano Feliz? He aquí El reflejo Del neva A lo largo Del muelle Todo está En calma Un tardío Peatón Que encuentra Mi sombra En medio De una Plaza desierta Impreca Su imaginación Y me acerco Hasta la casa Desconocida Solo reconozco El sitio Allí En las oscuras Habitaciones Todo es distinto Y todo Emociona Mi sombra Aquí duermen Los niños En el borde De la almohada Me repuesto Y entonces Ellos Empiezan A soñar Con mis Antiguos Juguetes Con los Barcos Y los Trenes Del libro Poemas Del exilio Traducción De Macarena Carvazal Así Lo creíamos Nosotros creíamos Tanto En el vínculo De la De la existencia Pero ahora Miro hacia atrás Y sorprendentemente Me pareces Juventud Mía Que por su Colorido No me Perteneces Que por tu Colorido No me Perteneces Y por tus Rasgos No eres Válida Si se Piensa Es como si La bruma De las Olas Se Encontrara Entre tú Y yo Entre Encalear Y Hundirse O como Ver Una Línea De Postes Y a ti De Espalda En bicicleta Yendo Directamente Hacia El ocaso Tú No eres Yo Hace Mucho Tiempo Eres Un esbozo El héroe De cada Primer Capítulo Pero Cuántos Años Creímos En la Continuidad Del Camino Desde El húmedo Valle Hasta El alto Brezo Del libro Poemas Del Exilio A esto Le llamamos Luna A esto Le llamamos Luna Yo estoy En la Luna Y no hay Retorno Desnuda Y agujereada Ah Hola Y usted Está conmigo Nosotros Estamos En la Luna Luna Selene Escucha Usted L U N A Y yo Digo Desnuda Como La arena Que después De la Fiesta O Como Después De la Batalla Volaron Por aquí Los Hipopótamos De Guerra Y Las Bombas Con Rabia Se Clavaron Abriendo Agujeros Sombríos Pero Si Bramando Y Sufriendo Nos Quitáramos Las Máscaras Opacas Se Apagarían En Estas Cenizas Azules Su Vela Y La Mía Nuestro Día Lunar No Dura Mucho Entre Piedras Y Montañas Desnudas Pero Si a Usted Geólogo Entregámonos Estudiándolas Si es Usted Geólogo Entretengámonos Estudiándolas En En la Quebrada La Angulosa Oscuridad Se Arrastra Por La Blancura Moteada Tenemos Con Nosotros Un Ajedrez A Chespier Y A Puskin Con Esto Nos Basta Del libro Poemas Desde el Exilio Traducción De Macarena Carvajal Editorial Pretextos 2001 Era un día Como otro Era un día Como otro Cualquiera Dormitaba La memoria Se Alargaba La Fría Y Aburrida Primavera De Pronto Una Sombra En Lo Más Hondo Del Alma Se Removió Y Fue Subiendo Con Un Profundo Sollozo ¿Por Qué Llorar? No sé Cómo Consolarme Pero Cómo Pateaba Cómo Se Agitaba Cómo Impetuosamente Se Agarraba El Cuello En La Oscuridad Terrible Pidiendo Que La Tomara En Brazos Del Libro Poemas Desde El Exilio Traducción De Macarena Carvajal Golondrina Un Día En El Atardecer Tú Y Yo Nos Paramos En El Puente Viejo Dime Te Pregunté ¿Hasta La Tumba Recordarás Aquella Golondrina? Y Tú Respondiste Seguro Y Cómo Llorábamos Puntos Cómo Gritó La Vida En El Aire Hasta Mañana Para Siempre Hasta La Tumba Un Día En El Viejo Puente De La Novela La Dádiva Extraído también de ese libro de poemas desde el exilio cuya traducción la realizado Macarena Carvajal Muy Bien ¿Se Terminó? Sí La Ronda de poemas Muy lindo Muy lindo el tipo Interesante No conocía la faceta de poeta No no es muy conocido es más conocido como novelista pero escribe bien su poeta escribe además desde siempre de joven y de mayor no no abandona y en las novelas seguro que se nota su poeta ¿no? Seguro que está ahí en los cuentos Habría que volver a leer Lolita Sí Muy bien Bueno pues seguimos después de las vacaciones Muy bien Hasta septiembre Felices vacaciones Chao Adiós Felices vacaciones Chao Muchas gracias Chao Chao Adiós No estamos exactamente en ningún sitio Somos esos arcángeles negros Cerros No estamos en ningún iento que está en ningún tiempo Gracias.